José Francisco Carmelo Augusto alias Pancho Carmelo y conocido en el medio artístico como José Joel no logra aceptar la verdad no logra aceptar que en realidad Manuel José sí es su hermano después de que la íntima amiga de José José Paulina Mondragón mostrara la verdad y revelara que en realidad Manuel José sí es hijo del príncipe de la canción tal y como lo reveló José José a su amiga Paulina Mondragón sin secretos y sólo mostrando la verdad pues ahora Pancho Carmelo no sabe qué decir y él se aferra a negar lo sucedido dice que no puede ser verdad Manuel José no puede ser su hermano y mucho menos es hijo de José José el príncipe de la canción tal como él lo ha discutido con su mamá en Noreña ellos nunca han querido a Manuel José inclusive hicieron lo posible para que ya no entrara al país y que también tuviera más demandas en su contra lo que es un hecho es que Manuel José sí es un hijo verdadero de José José el príncipe de la canción y por supuesto han revelado la verdad ya no se necesita una prueba de ADN o mostrar algunas otras pruebas sino que el parentesco es como un clon Manuel José se parece mucho su papá y a la familia Sosa puesto que también tiene la elegancia y humildad hacia con su público la manera de interpretar y también el talento querido tal y como Nina Mondragón lo confesó respectivamente Manuel José no es un imitador él así interpreta porque canta un estilo propio igual a su papá un talento que no ha tenido Pancho Carmelo ni Marisol Sosa hasta ahora hemos descubierto que Sarita Sosa y Manuel José tienen mucho en común el talento que heredaron claro el gran carisma y por supuesto la manera de interpretar de su papá José José el príncipe de la canción así es que Pancho Carmelo tendrá que aguantarse y creer la verdad o tal vez el público y los seguidores están dudando de que Carmelo sea un hijo legítimo de José José puesto que comentan que su papá es Rafael del Río el actor mexicano que tuvo algún romance con Anel Noreña hace ya más de 40 años sin lugar a dudas revelan la verdad y el oscuro secreto en cómo esta gente decide manejar a su gente nosotros a toda la gente que hace favor de seguirnos a los club de fans inclusive o sea si procuramos que sea un ambiente de paz de amor de armonía de respeto por supuesto y este y desgraciadamente pues toda esta gente no del otro bando si así lo queremos llamar pues se comporta de una manera muy muy este pues ya en en el en el borde del de lo psicótico en el borde de lo amenazante en el borde ya pues de cosas muy muy feas entonces pues no se vale no se vale y te digo pero además a ver por haber supuestamente una ridiculez que él sea hijo de tu padre jamás le hubiera gustado al príncipe que ataquen a ti ni a Marisol o sea es horrible no es muy curioso es muy curioso Javi porque es como en las cruzadas me entiendes en la época de las cruzadas y van en el nombre de Dios a matar a la gente entonces pues es una incongruencia que este que definitivamente yo mi equipo de trabajo la gente que hace favor de seguirnos no estamos dispuestos a jugar ni a prestarnos a como bien lo dices en su momento tuvo la oportunidad verdad y se dio el que viéramos de dónde salió este niño quién es este niño qué es lo que quiere y este y mi papá con todas las de la ley le dijo a ver vamos a hacernos el ADN resultó que no es entonces bueno pues se queda como un muy buen imitador de José José que siga adelante que haga su carrera pero esta gente detrás de él con la mentira con el engaño con la usurpación ya con las amenazas verdad que ustedes han estado investigando pues no se vale no se vale que jueguen así con el cariño de la gente porque el cariño no es hacia este muchachito es hacia mi papá sabes la 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 idolatría no es de este hombrecito sino es de mi papá y esta gente ve la manera de torcer ese cariño verdad pues para que pase todo lo que está pasando y te digo no se puede hacer un alto legal en nombre de tu padre en nombre de la marca José José en el o sea como está Juan Gabriel y su albacea parando por supuesto pero por supuesto que sí te digo todo eso es lo que hemos estado estableciendo en el momento que el mundo reabra verdad pues tendremos también que darle seguimiento a toda esta situación de mentira de usurpación etcétera etcétera que ya traíamos también con estas personas porque no se vale no se vale y no por mí entiendes por la memoria de mi papá estas gentes no acaban de entender que comportándose así lo único que están haciendo es manchando la memoria de mi papá a quien supuestamente pues ellos aman y quieren y admiran y no es cierto solamente están colgando de algo que no les pertenece entonces sí sí mi hermano sí y déjame decirte sí porque como ciudadano americano la demanda y la denuncia ya va a nivel internacional entonces no estamos dispuestos a que esta gente la denuncia y 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